En cabeza de la doctora María del Socorro Díaz Mota, a través de la Oficina de Desarrollo Rural y Fundecor, invita a la comunidad guadalupana para que se vincule al primer show canino en pro de la defensa de los derechos de los animales y que se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre en el parque principal a partir de las 2 de la tarde. Queremos invitar a toda la familia para que se vincule a este gran evento, es nuestro primer evento que haremos, tendremos premiación para las categorías mejor disfraz con material reciclado, más obediente, más parecido a su dueño, mejor cuidado, raza más grande y raza más pequeña. Vamos a tener premiaciones, son anchetas para las primeras 6 categorías, además habrán más sorpresas y vamos a regalar 50 embellecimientos caninos para las personas que se vinculen a esta actividad. Son cupos limitados, ustedes pueden venir a la Oficina de Desarrollo Rural, allí vamos a hacer la inscripción. Los requisitos son traer una fotocopia de la cédula del dueño del canino, recibo de servicio público y un carnet de vacunación. Los invito a todos que se vinculen con su familia y participen de este show que es tan importante para nuestro municipio porque el cuidado de los animales es responsabilidad de todos.